Hola mi nombre es Muerde y el día de hoy les voy a contar algunas noticias que están haciendo furor en el Kaka Pop. Hoy soy el señor Arena y les contaré pues algunas noticias arenosas y algunas cancelaciones porque obvio las cancelaciones nunca faltan. Pues nada amigos aquí el señor Arena viniendo temprano porque quiero dormir hoy como un bebé tranquilo y relajado amigos. La primera nota nos vamos con la SM, pues al parecer salió el vendedor que posiblemente se lleve las acciones del señor que es super fan de BTS, pues al parecer ya tenemos su comprador y les presentaremos al ganador. Según se informa, Kakao adquirirá una participación en SM Entertainment, creando otra super alianza dentro de la industria del entretenimiento coreana. Según un informe de Edaily, Kakao está muy cerca de adquirir una parte de SM Entertainment de las acciones del ESUMAN. La medida establecería firmemente los campos de batalla dentro del mercado global de Kpop entre Naberib YG y Kakao SM. Kakao está presionando para adquirir acciones directamente del ESUMAN, sin embargo, no se indicó que porcentaje de la participación del 18,73% del ESUMAN en SM Entertainment se transferiría a Kakao. Además, otros detalles específicos de la transferencia aún no se revelaron, como si la adquisición sería solo Kakao ganando la participación del ESUMAN, o si habría un intercambio de apuestas entre Kakao y el ESUMAN. Se rumoreaba que Naber estaba interesado en adquirir una participación en SM Entertainment, pero eso es realmente diferente de la verdad. SM Entertainment estaba negociando con Kakao desde el principio. Hubo un retraso porque no se pudo cumplir un acuerdo con los términos del contrato, pero al final, recientemente hicieron un acuerdo. Información privilegiada. Kakao lanzó recientemente Kakao Entertainment a través de una fusión de todas sus filiales. Hay alrededor de 50 subsidiarias y compañías relacionadas bajo el paraguas de Kakao Entertainment, pero la división de música se considera más débil que sus divisiones de producción dramática, actores y películas. El grupo de chicas de High Up Entertainment está Ick. High Up Entertainment se agregó recientemente bajo la bandera de Kakao Entertainment. Si una parte, o incluso toda la participación del ESUMAN en SM Entertainment se transfiere a Kakao, es muy poco probable que el estilo de gestión de SM Entertainment cambie, ya que Kakao deja las operaciones y la gestión de sus filiales a la compañía original. Lees Uman todavía es probable que esté involucrado en la producción de nuevas canciones de artistas de SM Entertainment. Insider de la industria musical. Anteriormente, se informó que tanto Naver como Kakao estaban peleando por la posibilidad de adquirir las acciones de Lees Uman. Bueno amigos pasamos una nota que de verdad no me sorprende porque ella es una mentirosa, una pena porque pudo haber sido un buen grupo, en fin la cosa es que Chaewon aclara su mentira y es algo que no pude poner. Bueno las personas empezaron a sacar sus conclusiones de sus mentiras, les dejo la nota que analizó una persona en PAN, todos los derechos a PAN y a Koreaboe y Soompi. Recuerdo claramente lo que pasó ese día. Fue el día en que interpretamos Tinkerbell en el show mientras esperábamos, había Kimbap una comida de los fans en el coche, quizás fue por el olor pero Yunho frunció el ceño tan pronto como entró y roció perfume en el espacio cerrado. Llegó incluso a Hinsol y Yena que estaban en la parte de atrás. Todos le pidieron que se detuviera porque nos estaba dando dolor de cabeza, pero ella alzó la voz diciendo cosas agresivas a todos los miembros y siempre consolé a Yunho, que lo estaba pasando mal y la cuidé. Pero me preocupaba que los fans pudieran estar fuera del coche, así que le dije, Yunho por favor baja la voz que pasa si te oyen afuera, hasta entonces siempre decía cosas positivas sobre Yunho sin importar lo que hiciera y la alentaba, así que recuerdo claramente que esta fue la primera vez que le dije que se detuviera. Sin embargo se molestó conmigo y reaccionó con extrema irritación. Yunho y yo nos llevamos muy bien y pensé que éramos cercanas, ella siempre agradeció por estar a su lado, así que me sorprendió un poco que se enojara conmigo. Las fechas en las que Yunho apareció en el show no eran las que decía Chaewon evidente sino eran el 3 de mayo y 10 de mayo. Ay no mames señora Chaewon, o sea mínimo dile al gerente a ese tu novio que te preste, media neurona, o sea de acá de lejos se ve que es mentira o sea les duele la cabeza un perfume y no el olor del kimbap en un carro cerrado que es un olor fuerte, otra cosa son tan débiles que aguantan dietas pero no el olor de un perfume, es absurdo. La realidad que pasó fue esta. El 10 de mayor contada por el hermano de Yunho que si se ajusta a la fecha real no como lo que dice Chaewon. Ese mismo día alguien dejó kimbap una comida coreana que estaba podrida no nueva, en el asiento del coche del grupo. Ella tuvo que limpiar y rociar perfume debido al mal olor y los miembros que entraron en el coche más tarde con el gerente comenzaron a quejarse del olor, se enojaron y le juraron, obvio con el marido con el novio con el amante el gerente. El fracasado novio de Chaewon, porque si es un fracasado, eso lo digo tal cual un pedo, de verdad me da asco. Después de experimentar todas estas cosas abrumadoras, Minona ya no podía soportarlo más así que intentó ya saben al día siguiente, el 11 se fue a sala de emergencia, eso pasa amigos. Eso pasa cuando una bella chica es envidiada por gente fea y podrida en el mundo. Y miren lo último que dice es, muchas personas están sufriendo de injusticia porque está difundiendo cosas que no son ciertas, pero cuando veo sus actividades de YouTube e Instagram, parece feliz en estos días. Me gustaría que deshaga el daño ahora. Ya he tenido suficiente de esto, y quiero que sepa que la popularidad y la atención ganadas de esta manera equivocada nunca pueden durar para siempre, la verdad será revelada. Eso último dijo Chaewon, una persona envidiosa que claramente tuvo que estar con un gerente para ser relevante, siento pena por los maravillosos fans que tiene el grupo, esos hermosos fans no merecen esto y lo diría aún así fuera mi favorito. Lo diría con ganas y lo saben muchas personas porque cuando salió lo de Chan yo dije lo que tenía que decir y muchos de mi fandom se amargaron. Una pena y me da cólera un poco porque nadie merece eso, nadie merece quitarse o intentar desaparecer por esta mierda de gente. Y si Yunho merece la felicidad y ser feliz ahora, algo que Chaewon y las demás vivieron felices y tranquilas cuando la atormentaban y se burlaban cuando ella extrañaba a su preocupada madre. Pero como digo ella seguía y seguía, porque dijo, Te haré saber los otros detalles que tenían curiosidad. En cuanto a la declaración que escribí, creo que se plantearon muchas preguntas, soy capaz de responder a cada pregunta que tengas, así que si hay partes que no entiendes, por favor házmelo saber. Ya he hablado de las partes que estaban levantando sospechas, pero después del ensayo en seco y el ensayo con cámara del programa de música, se nos da algún tiempo en la sala de espera porque la transmisión en vivo, podemos pasar más de una hora esperando. Me refería al ensayo en seco y al ensayo de cámara cuando mencioné que Yunho no aparecía y que teníamos que actuar como 5 personas. Creo que todo el mundo es consciente de que no toma una eternidad tomar una selca. Además no hablo del selca de Music Bank, pero hablaré de la foto de la sala de espera que tomamos el 11 de septiembre de 2015 en Simplic Pop. Es posible que nadie sepa cómo funciona, tienes que pregrabar todos los lunes, cada dos semanas. Que es dos veces al mes para Simplic Pop. Esa foto era una foto que ya se tomó el lunes. Después de algunos meses de debate, estoy aquí para informar a todos los fans sobre los hechos reales de lo que sucedió en ese momento y el tormento que hemos sentido, a través de la declaración. Ya no voy a contener ninguna palabra y voy a presentar todo, si todavía sospechas de algo, te responderé de inmediato, gracias. Que pena, por más que expliques nadie te va a creer querida Chaewon, desde que dijo, me confundí las fechas o trate de hacer ver que los demás sean tontos, no querida, la tonta y la que tiene que hacer cosas para ser famosa eres tú. Nos vamos con la siguiente nota, bueno lo que pasa es que están funando a N'Hip en un grupo nuevo de la Big Hit o Big Labels, pues por unos comentarios en juego que se hicieron los miembros pero ojo si estos comentarios son reales. Creo que debemos de vigilar bien a los idols, miren la nota. Recientemente, N'Hipen y su miembro Sunoo han sido tendencia en Twitter debido a su reciente episodio de Enoclock. Los niños jugaron varios juegos específicos para miembros y juegos de grupo en un entorno de aula. Arroba en N'Hipen Members Twitter El gran momento que Twitter ha estado discutiendo es el juego de Sunoo. Se le encargó adivinar marcas de Teokvoki con los ojos cerrados. Eventualmente, adivinó todos ellos correctamente, ya que Teokvoki es su comida favorita, pero las preocupaciones de los fans comenzaron antes del partido. En N'Hipen Youtube antes del juego, los miembros tenían que elegir si creían o no que Sunoo podría tener éxito. Sunoo eligió el lado que dijo que no podía, y los miembros comenzaron a animarlo, diciendo, esa es tu especialidad y necesitas confianza. Sunoo todavía no estaba seguro, así que sus miembros comenzaron a bromear sobre cuánto ama Teokvoki. Vas a fingir estar confundido para poder seguir comiendo, Jake. En N'Hipen Youtube. Entonces todos los miembros comenzaron a fingir que estaban comiendo mucho Teokvoki. Algunos fans creen que esa fue solo su manera de animarlo, ya que saben que le encanta el plato más que a la mayoría. Sin embargo, otros discreparon con esta broma, ya que podría interpretarse como una declaración de gorda vergüenza. Sin embargo, esta sospecha no salió de la nada, ya que los fans han señalado que los miembros a menudo han comentado sobre el peso de Sunoo. Durante varias transmisiones en vivo, vídeos entre bastidores y reuniones de fans, los miembros han hecho comentarios como, no como tanto, pero Sunoo come más, tendrás que perder peso, parece bien. Sunoo es similar a Vimax y has aumentado un poco de peso. Los fans han argumentado que muchas de estas situaciones han sido mal traducidas, sacadas de contexto o simplemente un error honesto. También hay algo de verdad en el hecho de que comer bien es un cumplido en Corea del Sur y a menudo es mal interpretado por los extranjeros. Después de todo, muchos momentos también demuestran el amor del grupo por Sunoo. Twitter parece en su mayoría solo esperar educar a los miembros sobre cómo podría ser perjudicial, y muchos fans han decidido redirigir su energía para celebrar el cumpleaños de Sunoo el 24 de junio. Miren yo voy a decir algo, a este grupo le están tirando caca pero una cosa es tirarles caca y inventar cosas que dijeron, si no dijeron eso y es mala traducción pues que demanden o que esas personas se disculpen. Pero si es verdad hay que preocuparnos, no es que los fans internacionales entendamos mal el comes bien no, porque esos idols no comen bien, porque esos idols hacen dietas, entendemos bien. El hecho que muchos idols estén mentalmente mal y piensen que estar flacos es normal que le digan a otro su viste de peso, etc. Muchos de ellos incluso si dicen eso lo hacen para que el otro baje de peso, rarísimo. Un ejemplo de Yuta que en unos vídeos se lo atrapó fingiendo comer, amigos hay idols que sufren problemas y se tienen que ver no que las empresas tienen nutriólogos y psicólogos. No los veo.